La siguiente obra que vamos a interpretar, como podéis ver, no contamos con la presencia de nuestra cantante, es una pena, pero creo que os va a gustar un montón. Se trata de una obra archiconocida dentro del jazz, quizás por el nombre no suene, pero en cuanto empiece a sonar, seguramente os suene, se llama Take Five, de Desgordo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!